Y como dice el niño... Te deseo tanto, mamá. ¿Y yo a ti? O sea que lo que en verdad te gusta es la carne y no los huesos. ¿Por qué tienes que sacar el tema? ¿Y tú por qué tienes que seguir con una flaca mosca muerta? Me prometiste que ya lo ibas a dejar. Si vas a empezar con tus celos, mejor aquí le paramos. Además, ya es muy tarde y tu mamá no tarda en llegar. No estaría padre que nos cachara. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Mi mamá está de turno en la turno en el hospital y no regresa hasta mañana. ¿En serio quieres que pare? ¡Ay, qué padre! Bueno, y estuvo padre, ¿no? Sí, muchísimo. ¿O estuvo divertido o algo así? Hola, mi amor. Hola. Entonces, ¿qué onda, eh? ¿Sí íbamos a ir al cine saliendo? Ay, ¿a dónde dijiste que nos ibas a llevar, Mau? ¡Al cine! Bueno, pero no sé si Jennifer quiera ver la película que te dije. Te quería ver. Sí, ya tienen planes. Amiga, no importa. Digo, yo no quiero ser maltercio. Ay, no, obvio no, amiga. ¿Verdad que sí la podemos llevar, amor? Ay, sí. Sí, sí, flaquita, claro que sí. Pero a ti, Jennifer, esta vez te toca invitar a las palomitas. Gracias. Amiga, ¿ya viste la hora que es? Mauricio debe estar desesperado. Ay, espérame, es que... Ay, dame una chance de anotarlo. Ay, no puede ser, eso ya a veces te pasas de ñoña. Mira, le tomas una foto. Así, y listo. Al rato te la mando. Además, nada más le sonríes a los maestros y te ponen diez. Ay, Jenny, no, es que si no lo anoto se me va a olvidar. Oye, eh, Mauricio ya no te ha vuelto a insistir para que te acuestes con él. ¿Qué? Ay, Jenny, él me respeta, eh. Eso no tiene nada que ver. Si te vuelvo a insistir, me dices, ¿eh? No por nada somos amigas de primaria. Ay, sí, ya lo sé. Por eso te quiero, porque sé que te puedo confiar todo. Bueno, ya, ándale, ya, vámonos. Esa Karen te trae calceteando las banquetas, ¿eh? Ay, para nada. Sí, está hermosa, y ya. Ay, para nada. A mí no me puedes mentir, niña. De todas las chavas con las que has estado, esta es la única que te tiene así, enlobado. Leve, leve. Ah, mira, ahí viene y con Jennifer. Te debo una, esa chava me fascina, me vuelve loco. Oye, Mau, ¿ya nos vamos? Sí, sí, ya. Invité a Daniel para que no te dé frío en el cine. Hola, Jenny. Ay, no, no te toques. Ok, no te toco, pero que conste, cuando tú me quieras abrazar y yo no me deje, ni te quejes, ¿eh? Bueno, ¿ya nos damos o qué? Sí, sí, ya nos damos. Sí, sí, ya nos damos la mano nada más. No me toques, no me hables. Paquita, espérate. Jenny, oye, ¿te pasaste con el pobre de Daniel? Ese fue todo triste del cine, ni siquiera nos quiso acompañar al café. Ay, pero no es mi culpa que no le quede claro que ni en sus sueños andaría con alguien como él. Ay. No, pues mucha suerte encontrando a tu príncipe azul. Pues sí, ¿eh? Yo eso ya lo encontré hace tiempo. Ay, ¿y por qué no me habías contado? Ay, amiga, otro día con más calma. Vente. Ya no podemos seguir haciendo esto, Jennifer. Esto está mal. Ay, ¿y haciendo qué? ¿Amarnos como lo hacemos? Dime, dime que ella te hace sentir la mitad de lo que yo. Lo de Karen y yo es diferente. Pero... Es que ella es una... ¡Noña! ¿Cómo puedes preferirla a ella en vez de a mí? Es tu mejor amiga. ¿Cómo hablas así de ella? Esa ñoña dejó de hacerlo el día que anduvo contigo. No, Jennifer, tú me encantas. Me fascinas, pero... Esto se está saliendo de control. Oye, la cafetería casi se da cuenta de lo nuestro. Ay. Es tan tonta que, aun si te beso frente a ella, jamás se daría cuenta de lo nuestro. Ay, llama, güey. Acuérdate que tenemos toda la noche porque mi mamá está de trono nocturno en el hospital. Ya te dije que con quien quiero estar es con ella. Entiéndelo. ¿Y eso no lo pensaste el día que te acostaste conmigo? Fuiste mi primera vez. Ay. Seguramente eso se lo dices a todos. Fue padre mientras duró, pero ya. Mauricio, no te vayas. ¡Mauricio! 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 ¡Te juro que me la vas a pagar, maldita ñoña asquerosa! Jenny. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me contestaste ni un mensaje de dos mil que te mandé? Vi que sí te conectaste, ¿eh? Es que tengo que contarte algo muy grueso. Y no me latí a decírtelo por mensaje. ¿Pero qué? Buenos días. Tomen asiento, por favor. Ahorita te cuento. Vamos a revisar el proyecto que les encargué ayer. ¿Entonces no me quieres acompañar a la veterinaria por mi perro? No, amor. Hoy no puedo. ¿Qué te pasa, flaquita? Tu cabeza está en otro lado. Es que... mi mamá me pidió que llegara temprano a la casa. Entonces, acompáñame rápido por el perro y te llevo. Ay. Mejor al rato te marco, ¿sí? No me vas a decir por qué tanto misterio. Jenny, le tuve que mentir a Mauricio. Tú sabes que no me gusta hacer eso. Ay, él lo ha hecho muchas veces y créeme que no se toca el corazón. ¿Cómo? No me gustaría ser yo quien te contara esto, pero... Mauricio te ha estado engañando durante todo este tiempo. ¿Qué? ¿Pero con quién? ¿Están yendo a la prepa? Dime, por favor. Y lo único que sé es que es otra niña de otra prepa. Y al parecer, todos los días se acuesta con ella. Pero si él me dijo que nunca se había acostado con nadie, que quería que nuestra primera vez fuera algo especial. Jenny, ¿quién te dijo? Júrame, júrame que no vas a decir de dónde salió toda esta información. Te lo juro, por nuestra amistad, por mi mamá, por quien quieras, pero dime. Daniel, él fue el que me dijo todo. ¿Daniel? Mira, él se ha dado cuenta de cuánto lo quiere, si no quiere que salga lastimada. Bueno, más de lo que ya estás. Tengo que verlo, tengo que hablar con él. Ay, no, no, no seas tonta. Obviamente lo va a negar. ¿Y entonces qué hago? ¿Cruzarme de brazos? ¿Como que no soy nada? ¿O qué? Hay que darle una cucharada de su propio chocolate. Te propongo un plan. Hola, Mauricio, pásale. Gracias, señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Karen no está? ¿Quedaron de verse aquí? Pues, no, en realidad andaba por aquí cerca y quise darle una sorpresa, pero no se preocupe. No, no, bueno, como no me voy a preocupar con todas las cosas que uno ve en las noticias, en los periódicos, cada cosa con la que uno se encuentra. Le juro que no quedamos en nada, solo quería caerle de sorpresa. Bueno, pues, vamos a marcarle a su teléfono para que no vengas en balde. Ok. Hola, mamá. Hola. Buenas. Casi noche, señorita. ¿De dónde vienes? De la escuela. Es que tuve asesoría de matemáticas. Ah, ok. Este, bueno, yo los dejo aquí un ratito para que platiquen. No te tardes mucho, mi amor. No. Hasta luego, Mauricio. Hasta luego, señora. Muchas gracias. ¿Dónde andabas? Eso es algo que a ti no te importa. ¿Qué te pasa, Karen? ¿Sabes qué? Vete de mi casa. No quiero volver a saber nada de ti. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Vete! ¡Karen! ¡Karen! Karen, no sabes cómo me duele todo lo que está pasando, pero te prometo que es cierto. Amiga, yo no te podía ocultar algo así. Ay, espérame tantito que está tocando un cavernícola. ¡Mi amor! ¿Qué hiciste, Jennifer? ¡Ay! ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Ah, ¿quieres hacerte la loca? Te amo, Mauricio. Te amo, entiende. Jamás haría algo para lastimarte, mi amor. Ah, sí. Están tú irías a contar todo a Karen, ¿verdad? ¡Dime la verdad! ¡Ay! Me golpeaste. Te he aguantado muchas cosas porque te amo, pero esto sí no te lo voy a tolerar. ¡Vete, vete de mi casa! Jamás he permitido que nadie me pegue. ¡Vete! Discúlpame. ¡Lárgate, no te quiero ver! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡No te quiero volver a ver, lárgate! ¡Lárgate! Todo está saliendo como yo quería. ¡Lárgate, lárgate! 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 ¡Gracias!